Pronto voy a estar en el agua para ponerla a tu mar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, ¿tú quieres? Con salsita y con limón Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, ¿tú quieres? Con salsita y con limón ¿Está bien? ¿Está bueno el camarón? No, vamos a ver Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, ¿tú quieres? Con salsita y con limón Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, ¿tú quieres? Con salsita y con limón Todas a hacer que hacer, ¿ok? Camarón pelo, ¿tú quieres? Con salsita y con limón ¡Gracias!